Vamos a darle a otro mamas algo por la tele Vamos a ver a quien encontramos Vamos a ver tanto veteranos como a gente que no tenemos ni puta Y a quien es Espero que os mole, ya sabéis que se mola todo esto Pues suscribíos y demás Y si, no sé, con lo que queráis Si queréis suscribíos en Twitch Podéis hacerlo, si no, no pasa nada Os quiero mucho, vamos para allá ¡Uh! ¿Cómo está la calle central? Los azules es que siempre han sido Más de derecha, eh Y los rojos más de izquierda Nada ¿A que se disparan? Ah, bueno, sí, este hombre que va para un momento a beber agua No sabemos quién es Aquí parece que hay hostias, eh Aquí se aproximan las hostias Se aproximan las hostias ¿Quién era Tomás por culo? Vicenzo que es a tope ahí contra... Adiós Wilson ¡Señor Wilson! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ay, qué susto! ¡Hala, no me! Muy bien, Momo Eso nos falta Que Musa no te mate Musa tiene que estar un poquito ciego Para no ver todo esto que acaba de pasar En su puta cara, eh No hay hierbas ni nada ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué penita, qué penita, qué penita! Que se ha quedado lejana No le ha hecho nada ¡Ahí va, ahí va! ¡Pan! ¡Anomi! No sé qué he leído aquí ¿Qué va a decir? ¡Conchi! Pues nada Ya está Mira, Hiko Yo estaba antes en otro servidor, eh He grabado en el otro servidor Y Hiko estaba ahí O sea, sí Ha salido hasta el Ingrado Y Los de Aragona Tomás por culo Se han venido aquí Y a Francia Señores Dífense en la casa Que como que haya algo Tomás por culo ¡Hola! El lucho está ahora mismo Que le gustaría ¡Uh! ¡Uh! Míralo, míralo Dando vueltas ¡Hola! Pero bueno Que le está dando Y no lo está matando ¿Pero de qué te ha hecho este luch? ¡Ah! Despasto ¡Señores! ¡Salgan de ahí! Indiana James Lo tiene jodido ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! Y digo, como pase por delante De la ametralladora Ya nos partimos el culotos Puto mejor nick De la historia Malacatón Gran nick Se los han desalojado A esta gente a tiros Ahí, porro Jenner ¡Hala! ¡A no mí! Jenner Otra vez ¡Tun, tun, 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 tun! Muy bien, porro ¿A qué dispara Musa? No sé qué hace este hombre Juega raro ¡Hostia! Malacatón Versus Esa papá aquí Pero, ¿a dónde está disparando este hombre? ¿Qué hace? Hay cosas que hace la gente que no entiendo nunca Porque yo estoy viniendo para acá y no hay nadie, tío ¿Qué coño estás haciendo? Pero ahí sigue Se le van acumulando ahí El zapapaki ¡Ay, ay! Disparas a cosas que no ves Y las que ves no le das ¡Vamos! El zapapaki Estas cosas no las entenderé nunca Pero el señor Mova el culo ya que lleva ahí media hora Valdo Nivel 62 Que ya es para que sepa lo que está haciendo Pues lleva aquí media hora Literalmente ¿Por qué? Pues que por ahí tiene Un riego de gente pasando Pero vaya ¿Para qué se va a mover hacia el punto Por la retaguardia A quitar este Gary Si puede estar matando a esa gente Que Literalmente No sirve de nada Pero bueno, Valdo Suelto y hasta el nivel 100 Haciendo eso Pocos feligreses veo yo aquí, ¿eh? Pero siento que vas a morir Veo cosas Son 1.08.46 Va a venir de todo un rato A ver si sigue aquí Ojo que el arrilillo ha entrado ¿Lo han escuchado? Uy, 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 uy Lo han matado Este que está al lado A su puta bola Pero bueno, que estos dos El Patter y el Sub Snake O sea Estos señores Estos dos Sniper Aquí O sea, esto que veis aquí Es una clase Se va a mover Pero no porque lo hayan descubierto Ya hayan pensado Que tiene otras cosas que hacer En su rol Es que como ya no pasa nadie por ahí Porque ya han pasado suyos A tomar por culo Ahora tiene que venir Este fusilero A quitar el Garry Es que manda cojones, ¿eh? Manda cojones Garry acaba de quitar Garry, digo Raimon acaba de quitar Un Garry Ha muerto, pero Él ha visto ahora Que está de puta madre aquí Se va a campear ahí Pero ¿para qué va a quitar Garry? Ojo al Recon Uy, uy, qué lío No sé si se había dado un lagazo Como suelto un tiro Ahí No queda ni uno En serio Os gusta más Meteros en las matas Y mira que yo me voy metiendo De albusto en albusto Pero ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí? Estaba apuntando para allá Como mal No sé Parker Buenas plumas Mejor muerto Ojo, ojo Cómo se ve la granada ¡Touchdown! ¡Uh! Tun, 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 tun Tun, 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 tun ¡Corre, flexo! No hace falta ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Hola? Buenas horas Este tío sigue aquí O sea Darle para atrás Para ver el tiempo Que yo me echo la cena Y ya casi he terminado de cenar Para un día que puedo comer pizza En la puta dieta Pizza de no sé qué Y el tío este sigue De aquí todavía Vaya puto campero Ah, se lo han cargado Pues merecido El que en cuanto apunto yo Muere la gente Ver lo que hacemos Desde arriba En los trigales Es de risa, eh Mira el zapapaki Cubriendo que no venga nadie Por ningún lado ¡Ale! Bombardeo Ha matado a uno Hostia que ha puesto Un asache del cabrón Vale Esto es bastante gracioso Visto desde arriba Es gracioso Que no se vean El zapapaki Disparando a la nada Si muere con conflares Porque se pone delante Ahora lo de las haches Esta va a tener su gracia Diez Nueve Ocho Siete Seis Ah, pues mira No he contado bien Lo que sí sé Es que le han restado dos No sé si ya lo he contado alguna vez Os lo cuento como curiosidad Estas cosas Los zeppelines Estos que llevan encima Era para que los estucas No pudiesen bajar A darle cera Y sí que bajaban Si estrellasen contra ellos Era como Una manera de De protegerse ¿Recordáis dónde fue el último El que dejé al campero este? Pues aquí sí Aquí con esto No te lo perdonaré jamás ¿Eh? Has llegado tarde Dispara el humo ¿Así? ¡Buah! Estás haciendo genial ¿Eh? ¿Eh? La lucha Close quarter Espérate que este hombre Me parece que va a comerse Una granada ¿Eh? Hostia macho Pues estás libra De puto milagro ¿Qué hace este hombre aquí? Ah bueno Irán con esos ¿A quién disparas Hijo mío? Si tú no puede ser Que veas nada ahí Ripley está temiendo Por su vida ahora mismo Ojo ¡No! ¡No! Hostia Que justo Tío Darse la vuelta En ese momento Se lo ha forniciado Que cola Ya podéis votar Al señor Arbuto El hogar Y que viene El cabrón es que Le da tres peines De car Que son 15 balas Y seguramente Se cargue 18 Por ahí Un ruso Lo escucha No sabe muy bien Desde dónde viene En cuanto a dispar ¡Oh! Lo ha visto Hostia puta Que cabrón Es increíble Me ha dejado mal Cabrón Pero señores Con esta imagen De gente Peleándose Y dándose Turrazos En la cabeza Y camperos Porque había Muchísimos camperos En esta partida No te pedimos De este vídeo De mamas algo Por la tele Muchísimas gracias A todos chicos Si os gusta Todo esto La manera de apoyarme Es dándole like Si te caigo mal Dale like también Si que más Así pues luego Me escribes cosas En los comentarios Y nos peleamos Muchísimas gracias A todos chicos Y nos vemos En el siguiente Mamas algo Por la tele Hasta luego Este Este Es que de verdad Lo tiraba al mar